De nuevo, el acuerdo de colaboración entre la Fundación del Cádiz y el Ayuntamiento de Arcos es una realidad y se ha refrendado con la celebración de este campus dirigido a niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y los 14 años. Los organizadores han incidido en la participación femenina que siempre es gratificante por ser minoría, pero que cada vez es mayor en este campus. De las plazas disponibles hay algunas reservadas para usuarios de servicios sociales. Porque para nosotros es muy, muy importante la escuela deportiva, es muy importante el deporte y los valores y por supuesto no pueden estar reñidas con la condición económica que pase cada situación familiar. Y en este caso agradecer que hayan puesto de su parte para seguir manteniendo estas plazas para usuarios de servicios sociales, para que no tengan que costearse este campus y también puedan disfrutar del fútbol. El campus dejó muy buen sabor de boca el año pasado y para este ya preparan sorpresas con visitas de jugadores con las que disfrutan tanto los niños como los padres que vienen a acompañarlos. La idea es volcar todos los esfuerzos para superar las expectativas. En el campus, además de aprender de fútbol, se adquieren valores que enriquecen el crecimiento integral de los pequeños. Es importante el deporte, no cabe duda, y los hábitos saludables que se desarrollan durante la práctica del mismo y creo que eso es una base fundamental a la hora de realizar el campo. Como digo, el año pasado ya en la primera edición tuvo una muy buena aceptación. Nos consta que este año va a haber un aumento importante de inscripciones porque ya nos están haciendo ver por parte de los organizadores que es así. Y bueno, pues la verdad es que estamos tremendamente encantados de que una población tan bella, tan gaditana como es Arco de la Frontera, pues acoja este campus de la manera que lo hace. Las inscripciones ya están en marcha y se pueden realizar a través de la web del Cádiz o en el Estadio Ramón de Carranza.